Viejos te traigo yo, el medallón de sabón pirata Me cuento viejos te traigo yo, el medallón de sabón pirata Pero en la calle se lo quitó, para regalárselo a su muchacha Pero en la calle se lo quitó, para regalárselo a su muchacha Ay no pierdo la idea, que te llevo en avión Y si quieres también, en tu luna de miel Ay no pierdo la idea, que te llevo a bailar Y si quieres también, en tu luna de miel ¡Eh! 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 Garantizo que don Fidel, vaya a pensar que tan pobre soy Ay que mucho dinero podrá tener, pero nunca tendrá lo que yo te doy Ay no pierdo la idea, que te llevo a bailar Ay no pierdo la idea, que te llevo en avión Y si quieres también, en tu luna de miel Ay no pierdo la idea, que te llevo a bailar Ay no pierdo la idea, que te llevo a bailar Y si quieres también, en tu luna de miel Ay no pierdo la idea, que te llevo a bailar Ay no pierdo la idea, que te llevo a bailar Ay no pierdo la idea, que te llevo a bailar Ay no pierdo la idea de laJo Ay Dios y ven los días recognitiones, les decursantes Litruyes